19, 12, 14, 2, la temperatura linda tarde se ha quedado. Sí, linda tarde, ha mermado un poco el frío, la verdad que está lindo para salir, si uno todavía cuenta con algunos pesos en el bolsillo para salir con amigos. Sí, tomás una buena impa acá enfrente con una... En este previo de feriado de mañana, de este día patrio, por el día de nuestra bandera. Bueno, hablaba usted recién de Córdoba y adelantaba las inversiones que la empresa aero comercial, Norwegian, va a ser justamente en la ciudad capital, en la capital mediterránea. Según el gobernador Juan Schiaretti, Norwegian va a conectar Córdoba con varias provincias hermanas que todavía no tenemos conexión. Sí, se habló precisamente de San Juan y de Posadas, el gobernador Schiaretti, sí. La provincia, por su parte, Ricardo, otorgará los beneficios fiscales y laborales previstos para las nuevas empresas de carácter nacional e internacional que se radiquen en la provincia para el desarrollo y explotación de la actividad de transporte aéreo. Además, el acuerdo que se firmó recientemente, Ricardo, establece que la empresa deberá priorizar la compra de proveedores locales a quienes les ofrecerá asistencia técnica adecuada a los fines de que puedan cumplir con los programas de entrega y calidad que se establezcan. El propósito es procurar la formación de un clúster productivo con proveedores radicados en la provincia de Córdoba. Tengamos en cuenta que Córdoba es una de las provincias donde más empresas hay ligadas a la aeronavegación, digo, también a la producción de componentes y más, primero por la local, por la vieja área material Córdoba y después por lo que tiene que ver también con la industria automotriz. Es decir, que tiene capacidad técnica la provincia y sobre todo la ciudad y el gran Córdoba para que se radiquen allí este tipo de empresas de clúster que provean justamente a la empresa aerocomercial Norwegian. Desde la empresa aerocomercial indicaron que las primeras rutas que operarán tienen adjudicadas, que tienen adjudicadas son 152, de las cuales 72 son destinos domésticos y 80 son destinos internacionales. Es un verdadero gigante esta empresa. Es un verdadero gigante. Si cumple con todo esto que dice y más todas las empresas que ya se han instalado en Córdoba que la han convertido en un hub regional, bueno, la van a convertir realmente en un importante centro de distribución aéreo, no solamente para los vuelos de cabotaje dentro del territorio de la República Argentina, Ricardo, sino también y por supuesto en toda la región y el mundo, porque Norwegian es una empresa internacional. Sí, sí, los destinos más demandados son Córdoba-Buenos Aires y Mendoza-Salta-Iguazú y Bariloche, pero hoy la empresa Ariel Audicia tiene dos aviones y espera tener seis en el último trimestre del corriente año. Adelantó que en los próximos días comenzará con la venta de sus vuelos. Así que, bueno, bienvenido, va a invertir 200 millones de dólares para crear su hub aéreo comercial en la provincia de Córdoba. Realmente hay que destacar el trabajo que hace Karetti. Tipo que con el teatro en su momento bajó los impuestos y le dio lugar a las obras y a los productores para que fuesen a Carlos Paz y desarrollasen sus obras, se invirtieran. Realmente fue una inyección importantísima, no solamente para la cultura y la promoción de la cultura y los espectáculos en la provincia, sino también le permitió justamente a plazas como Carlos Paz y en menor menida como Amino Clavero y a otras plazas más pequeñas que en las temporadas estivales puedan contar con obras importantes, teatrales, que de no mediar esa rebaja impositiva no hubiesen llegado nunca a la provincia. Bueno, bienvenido entonces Norwegian y a Córdoba en esta creación de su hub comercial en la empresa Noruguilla que va a invertir 200 millones de dólares como decíamos. Sentí y viví el turismo. Sentía Argentina. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM1420.